A la candela, aquí estamos en la señal de RPC, el rookie Nicole Vidal, los saludamos en el día de hoy para hablar de deportes y otros temas más, bueno de fútbol, le hablamos de fútbol, si candelas normales, hay una baja, hay que hablar que hay una baja obsesible, no está el compañero Ronnie Vargas, no tienes bomba, no tienes que estar aquí, no, pero podemos ver ahí, por si acaso hay una bomba, porque se había dañado, si, se rompió, hay una baja, el compañero Ronnie no está, él ha pregonado de que él es Calvary King Jr., decía Ronnie, si no le toca hoy, yo no sé por qué no está aquí, no le toca, pero por qué cuando a mí me toca el noticiero yo igual tengo que venir la primera vez, no, tú dices, ay, ¿qué va a pasar? No, 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 a ti te toca el noticiero, yo puedo ir a la candela, entonces tú te sientas en la mesa. ¿Cómo ha salido de su apartamento? Está muy triste, está muy sentido con usted, Nicole Fernández. Sí, yo, la verdad es que... Ay, yo no reconozco, ¿qué? Yo... Pero aquí se debe todo esto, vamos a ver, yo me tengo que disculpar, ok, dale, ponga el video. Ponga el video y se disculpa. Ah, a ver. Salón de la fama de la taquilla, eso es lo que hay que hacer, daría un montón de gente, a ver entre esta ponchera, a ver el salón nominado. ¿Y en tu nominarías ese salón de la fama? De la taquilla, a la que traía Nicole Ferguson, que no se la tiene fotógrafo privado, le toman fotos a la esposa, obliga a los camarógrafos de México a las que se tiren al piso, todo eso, ella, taquillera, taquillera, taquillera. Ese fue yo, yo pongo un post, dos máximos, y lo primero se van a llamar a desconectar. Miguel Ángel Ramón postea 20 fotos, Ronnie Vargas se la pasa tomando puro selfie, 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 selfie. Y todo igualito en su carro, nadie quiere ver a Ronnie Vargas en selfie en su carro. Me voy a ver el selfie. Selfie, selfie, 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 selfie. Selfie, 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 selfie. El mal, ¿ya vi que yo soy taquillera? Muy mal. ¡Tómate, Pai! ¡Tómate, Pai! ¡Tómate, Pai! Yo quiero decirles que... No, no, yo quiero decirles que... Pero, usted tiene que entender algo. A mí, el señor David Samudio es el que me tira al agua. ¡Yo! Yo no le voy a tirar al jefe de vuelta. Yo no soy bruta. Yo le dije, ¿a quién le puedo tirar? A mi compañero. Al más débil. ¿Verdad? Porque no estaba. Tampoco se podía defender. Entonces, no hay que decirlo. El tema es que no es falso la cantidad de... Mi crítica era únicamente de la selfie. No son 39 solamente. No, son 39 en el carro. No, pero hay más, Vidal. Sí, por eso. O sea, los 39 son en el carro. Claro. Hay mucho más, pero que no son en el carro. Pero a mí me gustaría disculparme públicamente por si acaso... Ya pa' que... ¿Qué queda de aquí? Disculparme públicamente por si acaso mi compañero, mi amigo, mi hermano, Ronnie Vargas está sentido conmigo. Denle en la cámara. Repite, denle en la cámara, ahora sí. Ahora sí, desde cero, desde cero. Yo quiero disculparme públicamente por si acaso mi amigo, íntimo, mi compañero, mi hermano, Ronnie Vargas, se encuentra sentido conmigo. Yo lamento, desde lo más profundo de mi corazón, de que tú estés sentido conmigo. No. ¿Ya pa' qué? Ya pa' qué. Ya lo desbarataste. Ya lo desbarataste ahí. Ya lo desbarataste ahí. Se le secaron todos los selfies. ¿Ya pa' qué? Ahora voy a pedir disculpas. Pero todo el mundo sabe aquí que... Dale la vuelta, la gente depresionada. Que uno quiera a Ronnie como hermano. Ronnie Vargas que lo conozco hace casi 10 años de puro... Sí, se nota. De radio, de puro deporte. Ese es tu hermano. Ese es tu hermano. Sí, lo acabo de decir. Es su amigo íntimo, es su hermano. Pero así yo trato a mi hermano también. Ronnie Vargas está en depresión, David, después de esto. De verdad. Está muy sentido, está muy nostálgico. No, yo siento mucho cariño. Mira, Ronnie, yo hice radio con él antes de ser televisión. Hicimos puro deporte juntos. Ha sido mi compañero a lo largo de los años. Por supuesto que yo siento cariño por Ronnie Vargas. Pero la gente quiere como que... La ausencia de Ronnie se debe a... No, no, no. No, no, no. Te lo cuento. No, no. Le toca al noticiero ahora, al mediodía. Está en Telemedio. Pero siempre está aquí tengo noticiero, oye, está preparado. Está preparado el noticiero. Debe estar sentado, haciendo un guion. Yo no sé. No. No creo, David, no. el tema vamos con tema hace un rato la selección sub 15 ganó su partido el señor david samudio haray que pasó bien al programa se ganó david samudio hoy viene con bomba él es una estuda una acción periodística brillante el fin de semana destacada por muchos hoy le quieren repostar hoy le quieren repostar pero ya para qué entonces viendo de que le quieren repostar yo estoy viendo lo que es el otro se trajo una bomba para el día de hoy aquí se la doy david para que usted atención producción ponga la información sensitiva importante que el señor estoy en capacidad de informar que la selección de panamá va a tener una serie de partidos amistosos a partir del mes de septiembre atención con estos partidos que va a la selección de panamá es el equipo de la lpf como quisiéramos llamar en este momento pila rookie 25 de septiembre vamos contra cristo san cristóbal y neves o san quitan neves 3 de octubre vamos contra nicaragua tu equipo se generamos contra sur irán 10 de octubre en fecha fibra contra curazao 19 de noviembre en fecha fibra contra los emiratos árabes unidos 27 de noviembre equipo lpf contra antigua y 4 de diciembre jugaremos contra miguelos y sus amigos república dominicana en partido de no fecha fifa festival de juego posible de la selección de panamá estamos trabajando vida no estamos paseando muy bien por ahí en la playa tomando un selfie como ronny sino que buscamos la información de primerísima mano la información es de primera mano no había salido es información de david o sea la está diciendo bien exclusiva la fuente no porque no venimos aquí estamos trabajando importante es que david saque esta noticia que panamá no había conmira yo puedo tomar una foto en la cancha de river play una foto con mi camiseta pero tengo que trabajar también y en ese en ese movimiento que hago yo por buenos aires uno va aquí uno vaya y uno investiga rivales caribeños entonces es una gráfica de david no me acuerdo no viva nicaragua más emiratos árabes y cinco rivales caribeños en lo correcto en fecha fifa curazao que fue sensación en la copa oro no piensen que curazao es un pastelito un merenguito de recreo en la escuela y en otros partidos emiratos ha reunido que tampoco es un pastelito de por allá de los lejanía para jugar acá todos estos en casa sé que la noticia triste del momento aquí vidal ve la lista de poco juego dice donde me toca viajar pero todos los partidos son aquí en casa yo vi la columna vi la columna del local de la bandera de panamá yo sé que todos son en casa cuando escuchaste siete amistosos siete amistosos que son tres viajes mínimos por ahí no es por ahí no hay viaje somos somos conscientes de la situación del país todavía no ha entrado esos dos mil billones de bonos que pidió por allá el presidente por Nueva York eso no ha entrado david la cosa no está para no se ha dado y además estaba buscando algo yo quiero saber los números cuando producción me va a dar algún tipo de medio para que podamos sacar los posibles números otra vez mira me voy a poner brava cuando arrancó a la candela yo hice una gráfica yo espero que producción quizás la tenga porque no la encuentro aquí y yo hablé precisamente de emiratos árabes y adivina que me dijeron ellos que eso es imposible para marunca quizás jugamos con tenía grecia y que también y mira y mira cómo me trataron y me dijeron esa es la verdad de la acción del día yo siempre he dicho que hace en zapata en bikini mira el zapatón yo siempre hablaba no con los demás medio mirando como tener lucha interna ron y su sefisa muy acá remoto que con jaja pero era interno todo interno pero nicole fue a exhibir expuso el compañero ahí se metida yo no exigía nadie popular yo no exigía nadie eso no es exigir la prueba está que ron y está sentido está deprimido pero si es cierto que ron y no me habla encima que estaba triste porque no fue a coopersound imagínense con eso peor se la pasó llorando que quería ir para coopertown quería ir para coopertown y lo dejamos lo bajamos del avión entonces como ron y no se va para coopertown es un vivo agarra una foto que se tomó en octubre con mariano rivera en la serie mundial que si se lo llevaron para los ángeles y le pone abajo de la foto y le pones cooper también para engañar a la red es engañar el ego de estos muchachos o sea que tú te imaginas el viendo que el corta ya que están los otros que está aquí todos los famosos y que es famoso puede que el patio y que famosos en estados unidos rompió códigos sí primero el short después son de cintura para arriba si yo nunca salgo en un noticiero en dos segundos en noticiero en noticiero no está bien aparte aparte si uno uno bueno uno tiene que hacer preguntas oye podemos poner los goles de panamá contra israel y si hablamos de viejitos imagínate coopertown la sillita los viejitos el pasatiempo gringo y de repente se aparece esta vestida yankee y de repente se aparece esta vestida yankee short la mulata la mulata la mulata poco gente con la presión alta en la calle de coopertown que estamos hoy en día que me están analizando que traes aquí señor productor le agradecería que me envíe por favor a mí a mi medio celular el cuadro de con quienes se enfrenta panamá y ahorita mismo yo le respondo y así hacemos los números cuánto cómo les va nos va bien quien porque en la cuenta de arroba deportes por favor envíenme en la ciudad de estar botte de la rueda de transporte a ver cuántos las vamos a ganar en el ranking claro cuando los que nos van a la primera envían una foto de la pantalla para ver si lo podemos ahí están los partidos que necesitan más líneas el 25 de septiembre después vamos con nicaragua si son partidos de fecha no fifa después nos enfrentamos a surinam tampoco fecha fifa curazao fecha fifa emiratos árabes unidos fecha fifa antigua fecha no fifa y república dominicana fecha no fifa a esos tienes que sumarle el partido contra bermudas el partido contra méxico y después nuevamente dos bermudas exacto o sea 4 y 7 11 juegos de aquí a diciembre un montón de partidos a excepción de emiratos árabes el resto del resto de las selecciones están jugando liga naciones también david es decir ellos en competencia también durante lo que finaliza el año 2019 entonces a ellos también le interesa jugar partidos para subir en nicaragua de la ocasión y el curazao quieren ganar su partido porque estos partidos son partidos internacionales a no importa con qué equipo lo jugaste que jugadores están ahí vale para el para el ranking totalmente estos juegos señor le estoy enviando los cálculos a su ya de una vez de una vez es un excel david si pero está rápido pero es un excel solo hay que reemplazar el número de el ranking fifa y ya y ya y tiene un saldo que posible que ganamos los 11 juegos del año ábrame por favor si ya lo mandé al grupo para que lo vean la matemática fergus o no oye mientras eso pasa podríamos ver lo que pasó con panamá y israel en la sub 15 ruki sea informativo por el por dios pongamos a lo que pasó esta mañana en la sub 15 la más termina ganando la israel gran torneo de reymundo williams el delantero de costa del este recordemos que este chico estaba en la 17 david david de panamá pero estaba regalando edad ahora sí está en un torneo del mundo william correcto el delantero reymundo william es capitán con la número 10 penal y panamá va a golear entonces a su similar de israel en un torneo invitacional porque está jugando israel en este torneo se es con kaká un torneo invitacional la vista ha pasado en los últimos torneos que invitan países fuera de con kaká para que israel no es congo israel en europa está en israel jugando guerrero el sub 20 el mundialista que se lesiona entonces bien para panamá para chino morales que este equipo tiene a charlón en la portería tiene a suero también tiene a luca campañani tiene a raimundo williams varios futbolistas que han tenido un recorrido importante y que valioso que por lo menos terminen ganando el día de hoy con gran actuación de raimundo williams 3 a 0 le gana panamá a israel en el sub 15 esto fue en bradenton florida esta mañana así que bien por el cuadro sub 15 en el torneo se hace todo lo que tiene con kaká sale más barato los huevos mundo hay mil partidos con café socio algo así de bueno pero antes usaban todos los hoteles que pertenecen al señor gulat ya tengo la respuesta vidal como son y es el que tiene los derechos de muchas de las selecciones del área con kaká y es una compañía que tiene derechos internacionales de montones de cosas no nada más fútbol mil cosas ahora hay en y es el tráfico de la ocasión trafica trafica la compañía ahí envió otra sí sí yo te entiendo hace el rol lo que ha sido atrás y hay en y hoy mg pues y mg tiene los derechos de comercialización de los partidos de panamá en el exterior así como tiene varias selecciones con kaká tiene su escuela que no nada más de fútbol porque también están con el tenis en la escuela de bradenton ahí salió andré agassi por ejemplo en esta escuela en esta área de bradenton salió landon donovan llaman futbolero hace rato tienen su academia de fútbol de tenis en los lados de florida alberto gonzález también estaba en miami miami estaba acá en la el extremo de los primos míos entonces no sé si por tema logística como café estaba jugando allí prácticamente todo un torneo de canicas lo va a jugar allí también pero bueno por lo menos está bueno todo el mundo y creo que es bueno que jueguen y le ha desarrollado para los que a los que no son de ahí no es que todo es ahí que porque sea lo mejor el pro olímpico de lo que va a ser las olimpiadas de tokio va a ser en guadalajara muy probablemente se me hace así que van a cambiar eeuu para pero nosotros no vamos a hacer está obviamente está eliminado pero van a sacar de estado bien bueno es que tú uno claro no pero está bien no no te distrae tienes que pensar que tú vas a ganar está bien está bien si el doctor si quiere me lo pone acá atrás párate de licorlar el chorcito que no es tan chor el chorcito permiso permiso a ver según los números ajá y según los amistosos poniendo que ganemos todos este es el escenario si nos enfrentamos a san cristobal y nieves emiratos árabes nicaragua curazao antiguo barbuda y república dominicana ya les hemos explicado a los amigos de a la candela anteriormente en qué consiste la fórmula así que no la vamos a volver a repetir gracias a dios aquí está ya en excel calculada la fórmula en excel en excel porque ya se pasan los valores y ya ya lo hemos explicado ya nuestra nuestra fanaticada la candela no necesita esa explicación es verdad tiene razón aquí está suponiendo que todas sean victorias por eso tiene el win este sería el DR que es la diferencia eso no nos interesa eso no nos interesa ok ya pudiste pura victoria y dos empates ok puras victorias a puras victorias punto sumado vete a punto final punto final ya listo no la manipule a puras victorias si se dan cuenta sumamos 1,2 con surinam 1,38 con san cristobal 2,56 con emiratos árabes o sea el gane con emiratos vale bastante 1,2 con nicaragua 2,3 con curazao que también es un partido oficial por eso básicamente 1,5 con antigua y barbuda y 1,11 sería con república dominicana recuerden que los puntos finales se van son acumulativos ok espere de los 1,334 que estamos hoy o que ganaríamos el primer partido con bermuda vamos a sumar a 1,355 o sea que estamos agarrando 21 puntos ahorita mismo estás en 1,331 subimos 21 que nos acercaría al salvador pero hay que ver que hace el salvador pero todavía falta liga de naciones si ahí no está bermuda aquí no está aquí están bueno bermuda sí está ahí está el bermuda está todo está todo ah no de acá para no 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 el cálculo mire fíjense de aquí para abajo fíjense de aquí para abajo si o que está bien esto es lo que estamos hablando ahorita o sea su cálculo es sin México y sin bermuda no está calculado todo están todos los juegos estamos en 1,331 correcto salvador tiene 1,359 eso es hoy si arrancamos en 1,381 y vamos ganando ahí está la diferencia esos puntos que están arriba cuáles son puntos actuales de panamá en el día de hoy pero la diferencia entre salvador y panamá hoy son 10 puntos hay ahí bastante hay que 28 28 no sí aquí está la suma la suma está bien la que dice puntos finales vamos a pasar 1,334 vamos a ganar 21 puntos si ganamos si ganamos 9 y empatamos 2 empatando los dos partidos con México con Pusicia pero ustedes están tomando en cuenta de que el salvador no va a perder no, no, no ahí no hemos marcado el salvador por eso te digo esos son los puntos que va a tener panamá hay que ver cuántos puntos van a ser después de que ellos sumen como 10 una cosa así eso es tu problema pudiera estar parejo entonces le bajamos 11 puntos o sea que en verdad de el pocotón de juegos que vamos a tener del EPF que van a ser cuántos David 5 5 o 6 5 5 5 5 juegos o sea de uno de uno en uno en verdad vas a terminar sumando casi lo que necesitas ok, pero quien dice que el salvador no va a jugar aparte de los partidos de liga de naciones es correcto por supuesto pero nosotros no tenemos ningún tipo pero hoy el salvador no tiene partidos avistosos nosotros no tenemos ningún tipo de control de lo que haga el salvador esto es lo que pasaría en nosotros tienen que buscar lo tuyo pero y recordemos que faltan 6 meses de 2020 también todavía claro esto de aquí a finales de año ok, ok entonces nos estamos llenando de positivismo somos un gallego otro gallego vamos con todo vamos ojalá que sea así ojalá que sea así de verdad no quisiera que sea así no es positivismo pero obvia pero obviamente si Américo Gallego y la Federación Parmeña de Fútbol están viendo qué equipos podemos enfrentar tú estás apuntando que tú vas a enfrentarte equipos que vas a ganar y hay que ganar todos estos partidos tienes que ganarlo Surinam San Cristóbal o sea te estás apuntando a victoria esto nuevamente por más que suene vaciló es verdad el positivismo tenemos que incluirlo en esto hay que ser positivos y que hay que ganar otros partidos porque Curaçao no es un pastelito Curaçao dio problema en la Copa Oro y los demás equipos van a tratar de hacer lo suyo hay que ganarlo claro pero ese escenario yo lo que tengo de conclusión de Nicol es que se gana todos los partidos aquí al que finalice el año y Panamá va a estar casi cerca de El Salvador y rematamos y faltan seis meses más el análisis que hago como a la vez Samuyo tú que eres luego los nueve mundiales y 38 años en televisión lo que me gusta es que se está jugando bastante partido pero esto es motivado por lo que pasó con el ranking y lo del hexagonal y el vacilón si no quizás nada más jugamos los cuatro que quedan y todo el mundo se va a dormir pero ahora cuando te enteras que viene en buco amistoso Vidal se frota la mano pero cuando sabe que todo sube en Panamá no porque no tiene viático eso es así el cálculo de Gardo cuando le digo ahí Vidal Vidal hay un poco de amistoso que me he enterado me he enterado que hay amistoso Vidal y ya estaba así ay se me dio se me dio tremendo fin de año para Bebi el periodismo ya estás como ciudad no puedes estar con el radio inventando cosas yo necesito yo sé que aquí nos mandamos saludos pero Christopher González es el que me ayudó a hacer la fórmula en Excel así que gracias a él porque nos ayuda aquí en la mesa de Alacandela de poder traerle toda la información de González ¿cuál fue quien hizo la fórmula? no nada de eso que aquí vieron como lo hice a mano una cosa he dicho ayudar a colocar la numeración en el cuadro de Excel no 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 aquí si quiere lo hacemos a mano de nuevo no tengo problema gracias gracias yo no tengo ningún problema y no tengo por qué esconderme a mí sí me iba bien en matemáticas y me iba bien en la escuela ahí me dio horrible yo no entendí nada de eso no entendí si quiere lo hacemos a mano pero eso es muy lento Vidal regresando al tema de los viáticos del señor si no es un viático pero es algo para que cenes y cosas allá si 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 pero es corto eso es para los malos operaciones ingeniería pero para ella no exacto yo no sé no estás inventando cosas Vidal aquí me sube me sube el presupuesto oye tenemos parte del tolo gallego David el programa mira como ayer el programa fue candeloso porque fue reacción desde allá la conferencia estuve en vivo tú no has podido hablar mucho de tu experiencia con el tolo gallego allá en Buenos Aires Argentina en el Four Seasons en el Four Seasons ese tremendo hotel vaya yo nunca había de un Four Seasons Vidal yo sé que tú si cuando fuiste a Austria y a Gales no mira Austria fue fue un hotel un hotel no es hostal pero no era un hotel de así de luz era un hotel y Gales Gales tampoco tampoco era un Holiday Inn así como cuando fuiste a Noruega Noruega tampoco tú estás tú haces los hoteles cuando fuiste a Rusia ni hablemos del de Rusia tú sabes que en Saran no había hoteles en Saran no había hoteles ¿dónde te quedaste un AirBnB? no era pero casi ¿qué será la vida de Saransk? nada ese es un trip son pueblos muertos ahí no hay nada ese es un viaje para ir bueno no lo voy a invitar un año después ¿qué pasó en Saransk? ¿qué quedó del Mundial en Saransk? el Mundial no pasaba mucho en Saransk imagínese un año después si por si hacemos eso hay que pedarse el viaje a Brasil que creo que está peor con su gestión pero David dice que prepara algunos extractos la que fue la entrevista del sábado fue el lunes en RPC a las 8 y 30 de la noche exclusiva de Buenos Aires Argentina hiciste un lazo hay un nexo bastante fuerte no, no, no ya llegó entró se sentó y comenzamos a hablar no hubo chance de cualquier conversación adicional y demás pero bueno uno habla con la gente uno se mueve y vamos a poner alguna alguna de las partes de lo más importante ¿qué dice nuestro productor? no escucha el productor vamos a poner unos extractos de lo que fuera con la entrevista vamos lo escucha apagado adelante, adelante digo bueno sería bueno que empiece con una selección y bueno y acá me tiene ahora me dijo que que nos encontremos el día viernes para trabajar y hacer muchas cosas porque están jugando un campeonato que es muy bueno y creo que tiene material vi algunos videos ¿qué has visto desde Panamá? porque bueno los dos 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 últimos que uno hace un mes que jugaron contra Jamaica es un partido si vos le decías a un amigo o le decías a otro no te crees nunca todas las situaciones que tuvo Panamá y pierde un acero por un penal si una jugada desafortunada claro y entonces y me gustó me gustó la idea obviamente pero ese día que viste a Panamá con Jamaica no estaba en el radar que Américo Gallo iba a dirigir a Panamá o tú tenías eso en la mente o no no, no, no porque estás viendo fútbol yo quería trabajar porque cuando uno no trabaja se pone mal se pone mal porque es mi vida el fútbol siempre fui así siempre fui muy aplicado a la regla en la selección y tuve mucha suerte obviamente que empujada por mí pero me gustó la idea y el proyecto cuando hablé con Manuel el proyecto que tenía esta selección de sacar pibe también desde la cantera se dice acá y después cuando vi el partido contra Jamaica y después vi con Estados Unidos me gustó me gustó mucho me gustó mucho siempre hay algunos detalles le falta un poquito de gol falta bastante de gol no son un poco te mando esa que falta bastante gol tienes que trabajar eso quédese tranquilo que ya lo ya lo vi el tema ahora de que la gente comenta bueno Américo Gallego sabemos la trayectoria como jugador como técnico lo que hablaste lo que hiciste en México lo que hiciste en Argentina pero tenías varios años que no tienes varios años que nos estás dirigiendo ¿qué estabas haciendo en estos cuatro años? no, no me preocupaba ¿estabas corriendo en el parque? sí no, no me preocupaba tanto porque yo sabía que cuando agarrara alguna selección o algún equipo lo iba a hacer al 100% como lo hice siempre y también porque necesitaba un descanso pero me bandié de tres años me bandié y entonces al equipo que venga o a la selección que venga la iba a agarrar muy bien me llama la atención eso de que en los años que no estuvo bueno sigue viendo fútbol seguía atento y necesitaba como un descanso porque en su salida de Colo-Colo fue el último que estuvo en Chile le pagaron un billete grande el señor tiene bastante plata cuando él se fue él estaba en Toluca y se fue de Toluca cuando fue ganador exitoso ya parece que se iba a México y Tigre le llamó y dice venga para acá el contrato allá según me comentaban es cerca de 15 millones de dólares es un billetazo en Colo-Colo David lo pagaba pero pírate Luqui no terminó Tigre porque no tuvo mucho se tuvo que ir pero ponte que bueno le dieron 8 le dieron 5 esa es una plata al Vidal es un billete en Colo-Colo ganaba David y en Colo-Colo el más mejor pagado 1.200.000 el técnico mejor pagado en ese momento en Colo-Colo junto a su cuerpo técnico y más hay que decir el estilo de vida en Buenos Aires si le pagaron eso en dólares esa plata si se lo pagaron en dólares en pesos por plátano por plátano está muy tranquilo como por lo que tiene dinero entonces no es cosa de plata lo de ahora por eso por la plata que está dando Panamá no es para que Gallego esté aquí porque no es el billete hablamos de los 35.000 40.000 45.000 lo que sea eso no es dinero para un técnico de esta pedigree entonces quiere dirigir quiere hacer algo y no haber tenido lo de lo de haber estado con una selección entonces el tema es ese de que como no ha dirigido un equipo nacional tiene ese reto pues de venir sabe que es difícil porque con Cacafé es otro paquete esto no es Argentina él sabe lo de las canchas que aquí no hay como las que tienen allá y todo lo demás centros de alto rendimiento exacto le está claro yo creo que está claro en el tema pero lo que sí noté es que tiene como que la motivación de querer ser el encargado de una selección nacional cosa que no había hecho porque había estado nada más asistente de pasarela en los tres años que estuvo cuando pasarela dirigía a Argentina y de tener esa motivación de llegar a un mundial como técnico en propiedad es decir mantener un currículum ganó todo como técnico en clubes y llegar a un mundial con una selección creo que era un objetivo que él se tenía marcado y ahora al final lo va a conseguir ojalá con la selección de Panamá esperemos que sea así muy bien muy bien vamos a hacer una pausa ok que ay eso es falso y eso es Christopher González no 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 qué mal Nicole no se lo voy a permitir no se lo voy a permitir qué mal Nicole no se lo voy a permitir aquí yo no tengo tiempo de estar en a la candela haciendo un excel porque aquí no me tienen computadora ni nada y cuando yo traigo mi hojita y lo hago a mano Vidal me dice que por qué lo estoy haciendo a mano que eso tomó mucho tiempo y que la página estaba fea y que estaba grasa así que no me digas nada Nicole las imágenes hablan por ti sola te preguntamos una cosa y tuviste un momento sí porque me ayudó con el excel de ahorita pero tuviste un momento de pausa pero que antes de que me descubriera y usted estaba full ahí y Cristo una pausa dramática hubo ahí que está en el aire eso está registrado es que no me da la gana que la gente pide eso porque no es gusto oye yo me hago besos inmaculables de la maestría para que me vengas a decir eso estamos hablando de inmaculables de él no 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 gracias a Cristo está bien te felicitamos Cristo no me da la gana gracias gracias hay que estudiar hay que estudiar y usted está dando un mal ejemplo a la gente que está en síndrome gracias hay que estudiar esta palabra para Cristo y por eso es gracias a Cristo por un tiempo Nicol quedó como una heroína de las matemáticas lo hago a mano nuevamente pero demora mucho tiempo aparte que ustedes no entienden cuando lo hago a mano y tiene grasa eso es verdad ese poco entre paréntesis más uno menos uno en diagonal yo no entendía estoy muy sentida gracias eso te pasa por haber molestado a Ronnie si el tema con Ronnie pudiéramos invitar a la próxima semana a Cristo porque nos explique ¿por qué no lo llaman si vos trajamos a Cristo pero es que ¿qué necesita de explicación? nuestro estadista la candela la candela ay otro tiempo otro tiempo oye que es Nicole ay Pelinegra Nicole esto de qué año es y Ronnie también eso tiene que tener por lo menos 10 años Pelinegra hace 10 años esto ahora estamos bien chivo chivo estaba saliendo acaba de llegar acá espera señor productor voy a tener oportunidad de demostrar que me sé la fórmula después de la pausa después de la pausa vamos a hacer una pausa vamos a la pausa y la puedo hacer a mano no 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 es que estoy quedando mal y no me da la gana de quedar mal pausa 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 queda mal parado el guardameta Clark si lo agarra como de contra piernas también regresamos a la candela seguimos en el debate porque Nicole sigue ofendida por haber dicho que ella no fue la que hizo el cálculo matemático ahorita o sea Nicole vino aquí hace una porque yo no puedo yo no puedo usted quiere que al aire en un celular yo pueda hacer esa fórmula por eso yo le dije a David lo hizo tan rápido y me dijo no ella no tiene el celular no no me pedí ayuda David confió en su palabra y en su capacidad pero es que el Excel está hecho y al final fue Christopher el Excel está hecho y uno mete números pero es que dudaste Nicole o sea tú te acusas solita señor productor cuando se te preguntó Nicole entonces Cristóbal González porque hizo la fórmula te dijimos Cristóbal González hizo la fórmula te quedaste así como cuando te descubren en algo como que no pero es que la fórmula la hizo FIFA que voy a hacer yo una fórmula la fórmula que se usa la de FIFA mira 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 vamos a ver lo que dijiste no quiero ver nada ahí va lo tenemos ahí culo está el material no queremos nada vamos a ver es que lo que nos causó gracia fue tu reacción porque te quedaste esperando vamos al bar porque yo no puedo mentir usted está viendo por qué yo no puedo ser disque una persona deshonesta usted no puede mentir porque yo no puedo mentir yo soy honesta en este momento no lo hice yo o sea lo hizo Cristóbal ahí está claro me ayudó para poder ponerlo como lo hizo yo no quiero David que contrata a Cristóbal González para que sea yo me voy a ir no 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 se va ¿dónde vas tú? aguanta ahí hombre yo me pido con vergüenza no hombre no debo tener a Cristóbal González pon el video tiene el video ahí tenemos a la analista vamos a revivir lo que pasa no quiero revivir nada cae cae no quiero revivir ya se pasan los valores y ya ya lo hemos explicado ya nuestra fanática la Candela no necesita esa explicación nuevamente tiene razón aquí está suponiendo no pero esa parte no cuando se sienta ya adelante adelante sí eso después ¿qué pasó? pero ahí entonces Fulo a ti nadie te quiere más que yo cuando se sienta ella se sentó cuando se sienta se quedó aquí sentada y le preguntamos ¿quién hizo eso? y ella dijo no esa es la parte no pero mientras eso ocurre vamos con otro tema Siento que de aquí no voy a salir viva eh Armando Armando Polo busca la colgata sentada recién sentadita ahí uno no voy a salir no voy a salir viva también Armando Polo pero es que no puedes dejar que esté diciendo mentira aquí está confirmado de que él fue niño de rejas o sea él no podía salir a la casa lo cuidaron era un talento pero deja que él hable si era el creativo le ponía valor Armando Polo Armando Polo lo definía en boca a la caja ¿en qué cancha jugaban? en la del Don Bosco la escuela de Don Bosco Armando Polo pero tú eres de esa área Armando Polo vino a conocer al rookie ya con los rookies en los medios vamos al bar vamos al bar vamos al bar vamos a ver vamos a ver agarramos a Nicol agarramos a Nicol pero Christopher González es el que me ayudó a hacer la fórmula en Excel así que gracias a él porque nos ayudó aquí en la mesa de a la candela de poder traerle toda la información de la fórmula no ya en movimiento de Nicol ya en movimiento de Nicol pero tú caíste sol ahí caíste sol ahí ahora te vas a pitar el místero que nos da gracia ah bien ahora te ríes miró arriba miró abajo y dítenlo horrible horrible te agarramos a Nicol le pasa a cualquiera a Nicolina bueno pero no te miras cuando quieras lo hacemos a mano de nuevo tenemos que agradecerte porque eso nos ilustró ese poco de amistoso cuántos puntos vamos a ganar ilustrate eso está bueno eso está bien el ganchito para ti y para Christopher González después de que me acribillaron no está bien está bien mira Christopher fue un genio esto ya está así dije llorando de la Christopher González Christopher González es un ciclismo es un ciclismo yo creo que está pedaleando en este momento ya me ve por acá pero bueno mañana en la chorrera José Miguel Rodríguez el rookie lo invito vamos a la chorrera mañana San Francisco alianza mañana va a estar difícil porque San Francisco perdió 5 a 1 sí un 5 a 1 en el Cucatrán va a estar sí por favor no voy a decir nada de esa llave mira eso es lo mejor pero diga algo rookie tú dijiste que era el prefavorito de San Francisco cuando fueron al Cucatrán te hicieron una noticia en El Salvador ¿quién te hizo eso? ahí sí te hicieron una noticia me mataron eres internacional gracias al video de la candela pero no pasa nada gracias al video de la candela ponemos el pecho a las balas yo creo que hay una llave casi definida ahora meten 6 no pero es que estoy hablando de lo que pasó ¿qué quiere que diga? ¿qué quiere que meten 4? 4-0 ¿qué quiere que diga? mira el optimismo de Vidal bueno hágale video Vidal pero si no es así ¿qué cosa? que se pareció si mete 4 puede avanzar ¿tú qué dices? vamos a ver mañana vamos para allá no se moja no se moja no se tira a la piscina pero vamos a parar el juego mañana ustedes los periodistas que hablan con el periódico bajo el brazo periódico bajo el brazo sí sí es fácil hablar con el periódico yo felicito a Luque porque Luque se tira a la candela eso está bien a los remontes porque el partido pasa a los remontes a los remontes a los remontes a los remontes aquí fuimos nosotros y para la burlita está pero por eso se pone bravo ahora que lo cargan al saco con el tema de este programa ¿cómo se llama? la candela yo me tiré a la candela Vidal me quemé está bien pues te felicito me quemé te felicito gracias tú no ves la remontada Nicole tú no ves la remontada es que no podemos descartarlo es que no podemos descartarlo no podemos descartarlo hemos visto no podemos descartarlo hemos visto digo a ver cuando el CAI estaba en la liga con Kaká veíamos algunos de los resultados que vimos no pensaron fue la pregunta nunca se puede descartar la posibilidad de una son cuatro goles yo no la mía yo no la veo no veo la remontada Vidal sí la ve él ve 4 a 0 porque el que está enfrente no es los verdes de Belice aunque San Francisco también perdió con los verdes de Belice o San Juan Yablote el San Juan Yablote que San Francisco también perdió 3 a 0 en Trinidad Tobago pero ahora es el Alianza que viene con buenos jugadores vimos lo que pasó en el partido de ida y este San Francisco no te da la sensación de que pueda ser remontada Vidal tiene que corregir bastante no veo remontada no veo remontada yo no veo remontada Vidal está un victimista ¿vio Vidal? yo voy rojo por mañana voy rojo sí ya sé que va de rojo pero piensa que mete los 4 goles sí sí pues vamos a decirlo oye hablando del Moquita Sánchez hablando del Moquita Sánchez bueno ya lamento que ya no está el amigo Félix Correa popular Popocho ¿qué le pasa a Popocho? ya no está ¿qué pasó? ¿qué le pasó ahí? lo fueron en la dirección regional ¿qué significa esto? ya no fueron no fueron ¿y estos amigos? pero se han hecho trabajos de remodelación ¿qué hicieron en Roquita? ¿enumeraron los asientos? claro arreglaron los baños que estaban un poco de acondicionar no todo puede ser malo y nos mandaban desde el momento que estaban haciendo todas esas imágenes de que se ha ido como que tratando de mejorar precisamente esto antes de que llegara la temporada de la LPF para que el escenario esté bien bien ¿cómo se puede decir? bien vestido acorde de que no hay excusas está fino está fino claro porque hay veces que los baños estaban en panga estaban para los tires estaban inundados están tratando de mejorar todo esto pero ahora esto cambió muy bien bueno hay que hay que mejorar un poquito más hay que decir por lo que estamos viendo en los servicios si necesitan mejorar un poquito más pero también por el San Francisco por lo menos que le están metiendo a la mano y por ejemplo en el lado porque el Maracaná la temporada pasada por lo menos hasta la última temporada ahí cuando tú ibas a un baño estaban cerrados lo de aquí cerrado amulear al otro lado pasando rejas para poder ir al baño pero ahora ya hay más gente en los servicios en los baños con puertas abiertas para mayor facilidad en el estadio eso es positivo producto que cabrieron todas las entradas también claro también que cierra una parte cierra la otra en el este en el oeste se forma un enredo tú llegas al estadio no sabes qué día abrieron por un lado ahora con todo el estadio abierto ahora sí así sí tras que el estadio no es tan grande ¿por qué no abren las 18 puertas 16 puertas? porque antes hacían dos puertas todo el mundo metido ahí qué lío ahora amplitud de puertas los fanáticos que van que no son tantos los pocos que van hay que atender bien a los pocos que van y después esos pocos que van correrán la voz para que otro llegue pero tiene que hacerse así con que haya facilidad en el título tú no vas ahí al estadio la semana es que vemos un deletramiento esta mañana David el CAI el CAI que se enfrenta el sábado al Aragonido el CAI está entrenando esta semana me dicen en Chorrera se mudaron estaban en Viesrael la semana anterior y bueno ahora se trasladaron y por qué el tema de vas a jugar de local para ir pero bueno mañana entonces hoy hay serie de actividades en el Mosquito Sancho porque hoy debe ser la conferencia de la alianza es la conferencia de la alianza el reconocimiento de cancha todo eso y el partido mañana 8 de la noche esperamos estar para Vidal 5-0 el San Francisco ya dijo 5-0 viste que 4 tengas de 4 4 pasa tú piensa que va a pasar tenemos que pensarlo David no tenemos acá estamos vamos a hablar de una forma objetiva y quitarse la camiseta no como usted yo si tengo que pensarlo tú puedes pensar lo que tú desees pensar yo quiero pensar que el San Francisco quítese la camiseta porque te pones bravo con el rookie quítese la camiseta del San Francisco cuando va está bravo con el rookie porque el gustito no está bravo está bravo está bravo está bravo no yo te pones con el rookie él se la jugó la semana pasada entonces el Kai tiene para entrenar en Río Congo en Viesrael y en el Mukita tiene 3 lugares el Kai eso no hay otro equipo que me acuerdo que tenga 3 lugares ahora eres el Kai también tú estoy diciendo donde va a entrenar digo pero eso no hay que ser parte del Kai para decir que es el equipo con mejor infraestructura que tiene hoy por hoy hoy por hoy el grande de Chorrera es el Kai aunque le duele a Vidal hoy por hoy el grande de Chorrera es el Kai Vidal por todo por logística por rendimiento deportivo en cancha infraestructura por todo ¿qué va a decir? le ganó el San Francisco tiene 9 títulos es fundador claro Vidal en el día de hoy ¿cómo se llama el pasiero Mauricio Wilder 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 mil partidos Mauricio Wilder ¿qué dijo él? San Francisco llegó este fin de semana a los mil partidos por la previsora San Francisco la previsora inició así por el patrocinio que tenía el Tauro de Concordia también los numeritos de Concordia bueno quítale los números de Concordia del Tauro pues si quieres no te pongas bravo porque vos no usted le duele al Kai usted le duele que el Kai está acercándose cada vez más al San Francisco no le faltan títulos tiene dos títulos el tema es títulos la gente lo va en Tremas es todo o sea trajiste a hierro y todo el mundo fue a tomar se foto con hierro está bien trajiste a hierro y lo trajo el Kai juega en chorrera y no va la gente a ver entonces de qué guerra le estás hablando pero no te pongas bravo vida porque es que si las cosas como son no nos pudimos ir en la emoción usted es un anti Kai le da rabia no soy anti Kai no para nada soy anti Kai ahora yo espérate espérate yo voy al San Francisco no soy anti se nota se nota que va al San Francisco primero yo creo que Ruki tiene razón ahorita mismo en cuanto a infraestructura y logística etcétera el Kai creo que no solamente está mejor que el equipo del San Francisco sino que es el mejor de todos los equipos del LPF punto ahí no hay discusión pero Ruki de aquí a decir que el Kai se le está enfrentando al San Francisco se le está acercando y son siete títulos lo que nos separa digo por todo por toda la estructura de un club que quiere ser profesional el Kai se le está acercando aunque le duele a Vidal dame acá que no hay ninguna bomba que te da la bomba para Cristo fue gente de Ronnie que no está hoy es extraño esta ausencia de Vargas Vargas porque él pasa por aquí aunque tenga noticiero se sienta allá se pone sentimental con su café y quiere entrar al debate pero hoy no entonces pienso que si ha sido serio lo de hoy perdiste un amigo ¿quién? tú no, jamás no, no lo he perdido a ningún amigo Ronnie es mi amigo era punto y también el que el que gana esta llave va con el ¿quién? Tauro, ¿no? sí, correcto Tauro que está está en Vidal Saborchico con Aliasa ajá va con el Tauro la llave de ayer que te mencionaba a Vite Armando Polo mete gol el Santa Tecla entonces avanza contra mi reales Teli lo dejo en el camino tu reales el Santa Tecla va contra el San Carlos pero porque tu reales el Nicaragua rookie ¿está tu equipo? tiene camiseta del Nicaragua ¿por qué? mi segunda patria ¿por qué? ¿quiere ser nicaragüense? ¿tú eres nicaragüense? raíces sí no, era mi primera cobertura internacional fue Nicaragua que te fuiste en Busco y salieron un programa de televisión allá en Nicaragua en el Tauro mañana en Nicaragua yo estaba ahí yo estaba ahí por la mañana pan pan el noticiero en el Tauro mañana en Nicaragua estaba y cuando veo estaba rookie contando la historia que se ven en Busco 80 horas de aquí a Nicaragua 30 30 30 a Managua 30 y 30 60 horas para ver la selección panamá sí, panamá lo gana uno o dos con uno sufriendo sí, en candela no fue que Gavitore fue bien, bien, bien Román, Coco Enrique ese fue que le doy el estómago a Gavitore se salió pero por lo menos te quedaste un rato en Nicaragua ¿no? sí, hice buenas amistades tú tomaste un fresco chacao, un vigorón Camilo Velázquez de fútbol rica hice bueno fuiste a Webber viste el volcán el fútbol internacional nos reclama nuestra producción que dice que no hablábamos nada de fútbol ¿qué pasó en fútbol internacional? ¿qué pasó? mucha gente impresionada con el tema de Daniel de ayer no, ah, pensé que ¿el tema qué? de Daniel Alves y lo de Forlán también el retiro de Forlán y Daniel Alves presentado el riquido de Forlán Forlán que estuvo cerca de venir a San Francisco estuvo cerca de venir a San Francisco no, rookie eso fue vacío eso estuvo en el ambiente eso fue bomba mira, 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 Daniel Alves ¿a qué iba a San Pablo? al Morumbí al Morumbí 40 mil personas el hubo tu equipo, David en dos de tus equipos ¿qué equipo? Daniel Alves a la Juve sí fue la única vez pretty fue cuando jugó a la Juventus esa llegada de Daniel Alves al Morumbí eso es digno de una presentación de lucha libre pero es que no es el jugador que terminó su carrera en Europa y regresó así últimos cartuchos vienes el MVP de la Copa América en casa qué locura no, y hay que decirlo muy chévere todo el mundo estaba hablando después de la Copa América siempre he visto presentaciones de día en Europa no, y me encanta pero es que todo el mundo estaba hablando después de la Copa América a dónde se iba a ir Daniel Alves que lo dejó libre Luis Fabiano y Cacá Luis Fabiano y Cacá fueron los anfitriones ayer ahí está ahí está ahí está oye impresionante otra noticia señor director vamos vamos ahora usted es el amante de fútbol internacional ahora pero yo pregunto Forlán ya no sabía voy a olvidar lo de Forlán Aníbal Godoy el Samurai el 20 de la selección ya no seguirá a partir del año 2020 en el San José va para el nuevo equipo el Nashville SC el equipo de la MLS el equipo de expansión anunció este movimiento hicieron el trade al Nashville SC adquirido por 650 mil dólares este cambio va a ser efectivo el primero de julio del 2020 se mirará de enero de enero de enero lentecito ¿qué dije yo? junio ah primero de enero 2020 no es tema de lentes tranquilo con Nicoloy ya hoy yo estoy muy yo estoy muy sentida te dejen que a Nicol sigan un momento yo estoy muy sentida porque yo no veo bien para acabar y se ríen se mofan de mí nadie se ha reído oye yo no me lo hago 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 nadie se río gente bueno ¿cómo lo ves Cernunchi? espérate 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 650 mil la expansión va a ser el próximo año 650 mil dólares ¿dónde quedan? para el San José pero es el general allocation money o sea que ese dinero es de San José lo cambian al Nashville y consiguen 650 mil dólares para ello exacto ok ok sí porque ahí no dice o sea ahí dicen general allocation money después Godoy para el equipo para el equipo negocia con Nashville su nuevo contrato ya es otro tema ok pero ay pero con quién es eso con quién es yo no vengo más a hacer este programa no vengo más eso con quién es este es mi último día me voy a despedir pero por qué te sientes aludida tú estás metida en el bar ahí mira no te había visto ahí estoy yo estás ahí adentro con Pitana Pitana está sequeando el Pitana no que se iba a retirar yo lo vi en Vélez Racing el sábado en la noche el fútbol internacional ah bueno estaba en la liga local bueno me dice que Godoy ya está ahí está mira el Nicolón le quedó metido es Pitana que le pasó a Pitana no lo puede creer no lo puede creer no lo puede creer está estupefacto sí 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 oye entonces me dice que Godoy al ser un nuevo equipo pudiera convertir en uno de los jugadores como franquicia que no sé si franquicia pero un jugador importante o sea de los claves del equipo en Nashville otra cosa buena que va a seguir jugando en máxima categoría en la MLS sí lo malo es que ahora que el San José estaba levantando con Almeida te dijo doy no he hablado con Godoy no he hablado con Godoy es uno de tus amigos Godoy yo me llevo bien con Godoy no tengo ningún problema en reconocerlo entonces se va a quedar con un solo entonces en San José se queda con un solo que el que está con un solo pero sabes lo que me resulta tratamos en agosto entonces esto va a ser en enero o sea que él tiene que agosto de septiembre y luego al restaurante la temporada con octubre no en MLS si el equipo pero echamos esta para clasificar va a seguir jugando comenzó lento con Almeida y ha tenido buenos resultados últimamente sí lo que bueno ya sabe que va a seguir que tiene trabajo en USA el otro año va para Nacho una ciudad de música ha estado Vidal tú coméntanos de Nacho y le hablas una ciudad mucha música mucha cultura country exacto ahí está el salón del country ese la fama de la música country de country pero habla de la comida ahí es Reese Witherspoon la de Legalmente Rubia exacto ahí están los tenesistas y en California en California en California pagas muchos impuestos también venir a Tennessee California es más caro exacto pero un algo que si era caro pero lo bueno los beneficios que te dan en el lugar en cuanto a seguro de hospital dentista es todo guau porque estás ahí porque al pagar tanto impuesto los servicios públicos son de primera categoría ¿cuál hizo que acá? eso ayuda mucho a su familia a sus hijos así que para el viaje a Tennessee ya fue bueno pero para que haga una entrevista con Godoy que se come en Nashville Vidal que la comida ellos son vamos a por su barbacoa papas que comió ya por su barbecue que comía que le gustaba comida americana full comida americana las hamburguesas los barbecue esas cosas así que por allá tendremos que dar la vuelta por Nashville tenemos en la semana para mañana vamos a tener una entrevista especial ¿con quién? a la candela un jugador top de los tops de la selección de fútbol de Panamá está hablando aquí ¿pero en vivo? ¿acá? no, no, no un trabajo ¿qué posición? una posición de ofensiva una posición de ataque así que mañana no se pierda la candela que vamos a tener esa nota interesante con este jugador de la selección de Panamá ¿ah, no vamos a decir quién es? no, no, no para mañana la nota ¿cuál afuera o juega aquí? juega afuera juega afuera nos vamos nos vamos a la candela chao 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 chao